No me gustaría que como mío nos apuntes, tienes tiempo, el que tú quieras, pero que nos apuntes lo de la espiritualidad. No, si yo de la espiritualidad lo que te quería hablar es la espiritualidad como camino, el desarrollo espiritual como camino a la felicidad. Es decir, y esto te lo voy a resumir muy rapidito, es decir, yo creo que, bueno, yo creo, no, yo sé, yo sé cuál es el camino a la felicidad, porque la ha conseguido, y entonces yo creo que el desarrollo espiritual es fundamental. El desarrollo espiritual no es ni más ni menos que el camino a la libertad. El camino a la libertad, ¿cómo se llega a él? ¿Cómo se abraza la libertad? Pues muy sencillo, mira, nos vamos a imaginar que somos un globo aerostático, y lo que tenemos que hacer es subir. Entonces nosotros tenemos varios lastres, o tenemos muchos lastres. Tenemos el lastre del dinero, tenemos el lastre del materialismo, que es un lastre importante. Tenemos el lastre de la familia, tenemos el lastre del nacionalismo, ese sentido de conexión con el sitio donde uno ha nacido. En fin, tenemos todos los lastres del mundo. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es soltarlos. En el momento que tú te vas liberando de los prejuicios familiares, de las necesidades materiales, de tus sentimientos patrióticos, pues ya eres libre, es decir, porque no tienes esa atadura. Es decir, y cuando uno es libre es feliz. Es feliz, porque es un mandamiento que es consustancial. El de la libertad es un mandamiento consustancial a la naturaleza del ser. Entonces, es muy fácil alcanzar la felicidad. Es un camino de perfección, pero que es muy sencillo y que está al alcance de todo el mundo. Es decir, ni nadie está más preparado para desarrollarse espiritualmente, ni está menos. Es decir, la vida consiste en eso. Es decir, nosotros estamos aquí para evolucionar y esa es la evolución. Esa es la auténtica evolución. No hay otra. No hay otra. Es el camino a la felicidad. O sea, la libertad como primer elemento de vida, ¿no? La libertad es la herramienta que te hace feliz. Es decir, cuando tú consigues ser libre, puedes ser feliz perfectamente. Es decir, porque no tienes ataduras. Es decir, porque si tú no tienes la necesidad de tener una Ferrari de estas o un chalé en California, pues si no sientes esa necesidad, no tienes frustración ninguna. Es decir, si tú te conformas con crear tu paraíso en 50 metros cuadrados de vivienda, aunque vivas en el extrarradio de Barcelona, pues serás feliz, porque serás feliz con cuatro cosas. Pintarás la habitación como a ti te dé la gana. Tendrás tus cuatro libros. La música que tú quieres y a tu novia. ¿No entiendes? Y serás feliz. Es decir, no sentirás la necesidad material de tener más. Ni tendrás la necesidad material de ponerte una camisa más molona. Ni de, ¿me entiendes? Ni de nada. Es decir, te conformarás con lo que te viene. Que no quiere decir que no puedas tener un chalé impresionante o una finca. ¿Me entiendes? Eso no, no, no. Eso no te lo estoy negando. Lo que te estoy negando es la necesidad de. La necesidad, ¿eh? Es decir, a todos nos gusta vivir en una casa mejor, tener un coche mejor y tal. Pero si tú no te sientes agobiado por no tenerlo, si tú no sientes la necesidad de tenerlo, serás feliz si no lo tienes. Igualmente que si lo tienes. Es a lo que me refiero. ¿Me comprendes? Es decir, yo no te estoy diciendo que no tengas que querer a tu familia. Es decir, dentro de tu familia pues habrá gente que se merezca que le quieras mucho y otros que les quieras nada. Es decir, pero el liberarte tú del prejuicio, de la atadura familiar, de estar sometido a las decisiones de tus padres, el de estar sometido a las directrices que te marque tu pareja, el de estar, ¿me entiendes? El liberarte de todo eso, eso sí que te hace feliz. Eso es lo que te hace feliz. Es decir, y eso está al alcance de todo el mundo que se lo proponga. Es decir, y ahí, a partir de ahí, es cuando uno evoluciona espiritualmente. A partir de ahí es quizá cuando uno empiece a ver o a saber de Dios. Es decir, yo me siento ahora mismo, me puedo sentir como Superman. Es decir, yo puedo volar donde me dé la gana, puedo hacer lo que yo quiera. Es decir, porque no me ata nada. Es decir, soy el Capitán América, el Capitán Trueno, Superman y el Hombre Araña, todo a la vez. ¿Por qué es lo que quiero ser? ¿Entiendes? Y porque no me limita a nada. Es decir, cuando no hay nada que te limite, cuando no encuentras nada que te limite, entonces es cuando eres feliz, cuando estás a gusto. Cuando entras en vibración, elevas tu vibración, elevas tu vibración y entras pues con la naturaleza, eres uno con la naturaleza. ¿Entiendes? Es cuando miras al espacio y te identificas y te vuelves pues como Carl Jung. Es decir, yo no es que crea en Dios, yo sé de Dios. Es cuando tú miras la naturaleza y observas y ves el orden y ves todo eso. Todo eso se consigue siendo libre. Cuando no tienes ataduras, cuando no hay ninguna religión que te imponga una visión de Dios. Es decir, cuando tú buscas a Dios y tú interpretas lo que es Dios, no porque te digan que Alá es grande ni porque te digan que Jesucristo murió en una cruz que no sabemos todavía si murió. ¿Entiendes? Es decir, esto es... Coto, por lo menos... Bueno, ya, para ir acabando... Liberarse de todo, liberarse de todos los prejuicios, liberarse de todo el pensamiento que nos han atornillado. Es decir, si a ti te dicen no, es que ser homosexual o como ahora o como no sé qué, y tu interior lo rechaza, pues recházalo. ¿Entiendes? No lo aceptes. Es decir, te digo eso como si te dicen que es que hay que ser demócrata, ¿no? Entonces yo... ¿Demócrata por qué hay que ser? Es decir, date un minuto, piénsatelo. Es decir, y libérate de esa mierda. Es decir, porque el sistema educativo y todo está todo conformado y está todo orientado a eso, a crear robots. Es decir, y esa es la infelicidad máxima. Es decir, está todo orientado a que consumamos y a que no pensemos. No hay otro objetivo, no tienen otro. No penséis que les interesáis para nada, pero no les interesáis para nada. Se la traéis floja, no sois ni un número. Uno tiene que desarrollarse solo. Uno tiene que aprender a mirar en su interior. Estamos en movimiento constante, ¿no? Cualquier mueble que tengas en tu casa, el ordenador, la mesa, la silla, todo está en movimiento. Hay que sentir ese movimiento. Tú no tocas nada. Tienes que saber cuál es tu realidad. ¿Entiendes? Y eso es. Y aceptarte, y aceptarlo. Y rechazar toda la mierda. Es lo que hemos hecho esta noche aquí, rechazar mierda. Oye, el no tener necesidades, que dices, ¿tiene algo que ver con la renuncia de las filosofías orientales y estas? ¿O no tiene nada que ver? ¿Cómo lo interpretas? En mi caso no. En mi caso no. Es decir, yo rechazo cualquier tipo de contaminación filosófica o religiosa. Es decir, el budismo es más una filosofía que una religión, pero también lo rechazo. Es decir, yo creo que en nuestro interior, en esa... Bueno, en nuestro ADN llevamos la información. No es que lo creas, que lo sé. Que toda la información que necesitamos está en nuestro interior. Y eso es donde hay que buscar. Es decir, no necesitas a nadie. No necesitas un guía, no necesitas un gurú, no necesitas un sacerdote, no necesitas un filósofo, no necesitas a nadie. Te necesitas solo a ti mismo. Eres tú el que tiene que sacar toda esa información que tienes en tu interior. Eres tú el que la tiene que sacar. Meditar es muy sencillo. Meditar, pero hay que hacer una meditación dirigida. Yo esa meditación del absurdo de vaciarme y no, no, no. Si te vacías no vas a encontrar nada. O sea, que por eso te digo que a mí, hasta cierto punto, ¿sabes? Es decir, yo creo que hay que concentrarse en qué coño quieres encontrar dentro de ti. Y entonces sí vacía tu mente de prejuicios, vacía la de mierda, vacía la de información y busca. Pero tienes que ir dirigido, buscar esa información que quieres rescatar. Porque toda esa información está en tu interior. Es decir, el ser humano, cada uno de nosotros es un ser único, es un ser irrepetible. Y es un ser maravilloso. Sí, sí, se encuentra a sí mismo. Ahora, si lo que eres es un molde que han fabricado, te ponen ahí y te dicen, no, pues, a votar, a no sé qué, al fútbol. Te tiene que gustar esto. Este año vamos a sacar el queso verde y te va a gustar el queso verde. El año que viene el queso azul. La Coca-Cola de naranja y la Coca-Cola de no sé qué, de merengue. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues, pues allá tú, ¿no? Es decir, pero es una opción de cada uno. Yo te digo, creo que la evolución es el ser humano, básicamente es un ser espiritual. Y la vida consiste en evolucionar. La vida es evolución. Estamos aquí, la especie está en este planeta para evolucionar. Y eso es un mandato. Es un mandamiento que tenemos todos y que lo sabemos todos. Es decir, que es que no nos tiene que decir nadie. Nadie. Entonces, pues, consiste en esto. Es decir, el cuerpo es un vehículo que utilizamos en ese recorrido y que algún día, pues, dejaremos aparcado en el chatarrero ese, en el depósito de coches o desaparecerá o yo qué sé, ¿no? Pero nuestro espíritu continúa y nuestro espíritu es lo que nos mantiene vivos, ¿no? El cuerpo. El cuerpo es una puta máquina, ¿no? Pero, Coto, perdona, la evolución termina con la trascendencia. ¿Tú crees en la trascendencia del espíritu o del alma o de lo que quieras? No, no, una cosa es el alma y otra es el espíritu. Bueno, el espíritu, perdón. Pero sí. Yo lo que no sé es cuál es el fin de todo. Es decir, eso porque yo no te puedo decir, no, nos vamos a reencarnar o nos vamos a no sé qué o después de esto pasamos a otra dimensión o, ¿no? No lo sé, porque como no he pasado, ¿me entiendes? Pues no te lo puedo decir, no puedo hablar de algo que no he experimentado. Pero sí, pues yo de lo único que te puedo experimentar es que sí, sí he evolucionado en la medida que soy más feliz. Entonces, en la medida que uno va eliminando todas esas cosas que te digo, todos esos lastres, todos esos pesos, sí va alcanzando un nivel de felicidad que antes desconocía. Es decir, si yo no tengo necesidades, pues todo lo que tenga será maravilloso. ¿Me comprendes? Creo que es sencillo, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Y luego, bueno, pues el tener una idea de Dios determinada, que es una idea propia que tengo yo. Es decir, ni quiero explicar siquiera porque es muy sencilla. Bueno, si quieres te la digo. Pues es decir, yo creo que hay un manto de inteligencia que le envuelve todo, ¿no? Si uno observa la naturaleza, si uno observa una ola, pues puede ver esa idea de Dios. Si uno mira el firmamento, pues puede ver esa idea de Dios. Si uno observa el orden que existe en el cosmos, puede encontrar esa idea de Dios. Que son unas reglas matemáticas, que es que no es algo de... Bueno, ahí están los fractales, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo. Es decir, tú ves una gota de agua. Mira, antes que hablábamos de las frecuencias a 432 hercios, vibrando a 432, una gota de agua y es un dibujo fractal perfecto. Y un helecho... Es una formación fractal perfecta, perfecta. Sí, sí. Los helechos son mandelbrots puros. Esa especie de coliflor verde que... Sí, sí, sí. La coliflor... Sí, eso es un fractal karpinski, le llaman. Impresionante. Es una tiración de diálogos. Es decir, que es que lo ves en todos lados. Es decir, que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿me entiendes? Es decir, porque es que está todo delante de nuestras narices. La reproducción animal, la reproducción vegetal, la ley de la gravedad... Todo, 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 todo. Es absolutamente claro. El universo en general. El universo todo. Puedes ver Dios en el universo directamente. Claro, donde mires. Y si miras a los ojos de tu hija, pues también lo verás. Y si miras a los ojos de tu novia, también verás a Dios. Y cuando sientes la belleza, pues ves a Dios. Y cuando te rodeas de belleza, estás con Dios. Es decir, ese es el Dios en el que yo creo. Pero yo no creo en un Dios que juzgue a nadie, porque yo no creo que haya nadie juzgándonos. ¿Me entiendes? Y menos alguien que nos haya creado, nos va a estar juzgando. Pues, joder, sería jodido. ¿Me entiendes? Pues eso es todo. Si quieres, otro día hablamos más extensamente de este tema, que a mí me parece más interesante que el de las focas esas que hemos estado hablando al principio. Mira, Coto, te parece una mariconada, pero antes me has dado miedo y ahora me has producido un escalofrío, ¿no? He sentido, bueno, o sea, tus palabras últimas... Es que eres una persona muy sensible. Bueno, pues no sé si lo dices en coña, pero sí que lo soy, aunque no se lo crea la gente. ¿En serio? Pero, o sea, yo me he estremecido con tus últimas palabras. O sea, me parecen quizá lo más bonito, sin duda, de la entrevista. Me van a tachar de moña o de gilipollas, pero bueno, me han tachado de todo aquí, ¿eh? No te pueden tachar de eso, porque que te taches, pues era un pobrecito. Es decir, lo que hay que hacer es compadecerse de esa gente, ¿no? Es decir, yo creo que la sensibilidad es una de las demostraciones más grandes de inteligencia que puede tener uno, ¿no? Su nivel de sensibilidad, ¿no? Es decir, yo no conozco ninguna persona realmente inteligente que no sea sensible. Y cuando me refiero a inteligente no digo que se recuerde o que resuelva problemas matemáticos de memoria, ¿no? No, me refiero a otro tipo de inteligencia que es la que realmente vale, ¿no? La inteligencia emocional, ¿entiendes? O sea, que por ahí yo creo que... Y además lo que piensen los demás de cada uno es otro de los lastres. Es otro de los lastres que hay que soltar. Es decir, tu felicidad no puede depender de la opinión de nadie, ¿no? Es decir, porque tú no dependes de nadie, dependes de ti mismo. Cuanto menos de su opinión, ¿no? En la opinión, ¿no? Gracias.